Muy bien, según los reportes, aquí es donde está Godmacios, esperemos que salga todo bien. Un soldado estaba revisando el recinto hasta que vio a Enderman y dijo. Alerten a todos el SCP-4335. Ha logrado escapar de su recinto. Enderman estaba caminando. Pero fue rodeado por un escuadrón. Comandante, ríndaseos y no abriremos fuego. Saben, no tengo tiempo para ustedes, tengo trabajo que hacer, así que adiós. Pero ¿a dónde se fue? Rápido búsquenlo. Pero una tormenta de arena los cubriría y escucharían un grito. Rápido búsquenlo. Rápido búsquenlo. Gracias por ver el video. Oh maldición el jefe me dijo que eras grande pero no imaginé que eras tan grande. Vamos Enderman recuerda el consejo que te dio el jefe. Y recuerda Enderman a cualquier monstruo gigante odia un golpe directo en la cara. Eso es. Bendito sea usted jefe. Enderman se haría gigante como unos 15 metros. Y le daría un golpe en la cara a Godmacio. Y este miraría en una parte y vería una criatura blanca. Este era el SCP-096 el cual al ver que Godmacio lo vio directamente saldría corriendo hacia él. El SCP-096. Correría hacia Godmacio causándole una herida. Pero este con su garra lo mandó a volar. Y Godmacio caería inconsciente. Brian habría llegado con un escuadrón y meterían a Godmacio al portal. Buen trabajo Enderman. Pero que demonios era eso. Soldado era el SCP-096. El SCP-096 y Enderman se mirarían fijamente. Oh maldición yo recomiendo que no se vayamos de aquí ahora. Soldado por. A Enderman no le gusta que lo miren a la cara. Tus horas después. Después de una larga batalla el SCP-096 se pondría de rodillas en el suelo y lloraría. Y Ederman le pondría una bolsa en la cabeza. Pero para estar seguros Brian lo congelaría en el tiempo. Todo el equipo se había reunido para irse. Número 5. Gracias por la ayuda y nos disculpamos por los altercados con nuestras tropas. No se preocupe ya estamos bien gracias a ustedes por ayudarnos a capturar a los monstruos. Cuando estaban a punto de irse al portal. Vieron como el suelo ante ellos se empezó a destruir. Enderman y Lonkill. Sacarían a todos. Pero no lograron a ganar a tiempo a Brian. Lonkill, Enderman y Leon. Jefe E. Brian estaba tosiendo por el humo que había hasta que vio a una figura que reconoció. No puede ser. Tú lo diría con mucha ira. Ha pasado mucho tiempo Brian. Perdiste el derecho de llamarme por mi nombre hace años no es así equivalente. No es eso. No es eso. No es eso. Esa es.